A nosotros ya prácticamente ya no han dejado sin trabajo. Diario pesca en la familia y tiene para comer. Pero dígame usted, ¿ahora no ha afectado hasta cuándo? Nosotros de esto trabajamos, muchos de los compañeros trabajan del día a día. Trabajan hoy para poder comer mañana. Nosotros somos una comunidad bien grande. Nosotros directamente somos 800 asociados e indirectamente son 400. Son las afines, las personas que trabajan. Aquí no, le puede contar a la señora que limpia pescado, a los muchachos que trabajan ahí. Somos algo de 1.200 personas que vienen a ser 1.200 familias. Porque el pescador no trae nada. Los comerciantes, ¿qué podemos comprar para vender? No hay negocio, no hay trabajo. ¿Qué podemos hacer? Nosotros que somos las mamás que llevamos al pan a la casa, estamos afectadas. ¿Cuántas señoras son madres abandonadas, madres solteras, que desde acá llevaban el pan para su casa? Ahora nada pueden hacer. Si no hay nada acá, todo igualito, todo se cierra. Todo se cierra, todo el negocio. Todas las mesas vacías, miren. Bien. Y si traen los pescadores, consiguen un poquito de pescado. No venden porque el público no quiere comer ese pescado que está contaminado. Ya veíamos pues que venía la gracia, venía encima viene como gelatina pues. Ese es el petróleo crudo. Como gelatina viene señorita. Si le tocaba, negro, negro. Yo la ropa ya le hemos botado. Yo ya pensé, ¿para qué vamos a usarlo? Es como un veneno. Prácticamente es un veneno mortal, lo han matado de tipo. Quiero decir que el foco central de los pescadores, desde allá hasta donde se ha derramado, es Ancón, donde salen todos los pescadores. Y se van tanto para el norte, para el norte como para el sur. Entonces lo que son afectados en la gran mayoría son los de Ancón. No son los del Callao, porque el Callao lamentablemente, o favorablemente para ellos la corriente viene para acá, para el norte, para el norte de Betanía, para acá. Entonces ha afectado todo este balneario. Miren cómo está toda la bahía. Tiene cito de petróleo. Ha afectado no solamente que los peces se mueran, que se van a morir. Esto no es un problema de mes, es de largo plazo. Porque todo este ecosistema va a afectar que las especies, los huevos, todo de las especies, se mueran y no puedan reproducirse. ¿Y qué hacen las especies cuando hay veneno en un sitio? Los peces se van a ir. Y esto, por lo menos, esta inmigración va a durar por lo menos unos cinco años. Ahora, la pregunta está, ¿quién va a solucionar esto? El petróleo se está pegando en las zonas rocosas, en el caso de que de aquí, de repente, a un mes se pueda limpiar, y se está haciendo una capa grasosa, ¿no? Y eso no va a permitir que nada se pueda reproducir. Bueno, el tema de la canasta, nosotros lo tomamos como un insulto. ¿Por qué? Porque el tema de la canasta no puede durar uno o dos días, y de ahí no pasó nada. A nosotros ya prácticamente ya nos han dejado sin trabajo. ¿Ustedes como son empresas grandes? No somos chiquitos. ¿Sí nos atropean? Toda la vida nos atropea, ¿no? Usted sabe, señor. Somos seres humanos, y cuando ocurren este tipo de desgracia, hay que darse la mano unos a otros, pues, ¿no? Y yo creo que hay que ser solidarios, unos con otros, ¿no? Ante la problemática que uno esto no, ni siquiera reso lo ha premeditado, se ha dado. Y como tal, tienen que salir al frente también, porque no es una empresa, no es una empresa pequeña, es una empresa grande, ¿no? Y pueden salir a solucionar y dar a las personas que son afectadas, o que van a ser afectadas en el transcurso de estas semanas, meses o años, darles una solución, pues. Acá es una caleta de pescadores, y esta es una bahía intangible. Acá el daño es mucho más grande, y hasta ahorita las autoridades no llegan. Sí están trabajando, parte de esta, ha venido los ministerios, CERNAR, la OEFA, sí están trabajando, están supervisando todo, pero no hay ninguna autoridad, ni parte de la empresa que venga así, oye, muchachos, ¿qué le está pasando? ¿En qué le puedo ayudar? Y ver el grado, ¿no? Pareciera que nosotros fuésemos el pueblito olvidado, que aquí no pasó nada, y que aquí estuviese bien. Uno, como dicen, pasamos hambre, calor, frío, hacemos plantón, cuando la gente más grande nos van a pisotear a nosotros. Pero de todas maneras, vamos a llegar hasta donde se puede llegar. A con solamente la pesca, otra cosa no hay. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!